Cuando yo trabajaba y me dieron descanso de trabajo de 15 minutos, yo corría para fumar mi cigarro. Era como un premio para mí. Yo seguí fumando hasta cuando los doctores vinieron y me dijeron a mí que yo tenía EPOC. Yo podía evitar de tener esa enfermedad. Debía de parar de fumar hace mucho tiempo. Esta enfermedad es para siempre. La enfermedad es la enfermedad. Se le había 2 veces apretado,